¿Quiénes serían las personas que van a recibir a los secuestrados en las selvas colombianas? ¿Cuál puede ser esta comisión, como usted lo dice, que ya ha participado en ocasiones anteriores de recibir a las personas que están recobrando su libertad? Basados en la experiencia de anteriores liberaciones, normalmente son personas del Comité Internacional de la Cruz Roja, representantes de Asfam y Paz o de colombianos y representantes de colombianos por la paz. Hasta ahora se ha realizado de esa manera y el protocolo que se está discutiendo en estos momentos sigue unas líneas muy parecidas. En este momento lo único que falta, según lo que usted nos dice, es la información de la fecha y las coordenadas por parte de las FARC. ¿El protocolo está ya completamente listo por parte del gobierno colombiano, del de Brasil y de la Cruz Roja Internacional? Está casi listo. Faltan los últimos detalles. Falta después compartirlo también con colombianos y colombianas por la paz. La firma y a partir de ahí lo que queda es esperar a que se notifique esa fecha y el lugar de la liberación. Nosotros siempre hemos trabajado, no desde los últimos días, sino desde que ya se anunció inicialmente la liberación de esas seis personas. Hemos estado en contacto permanente, seguimos en contacto permanente, telefónico, nos reunimos a menudo y con frecuencia para estar siempre listos en cualquier momento para que en cuanto se produzca ese anuncio y sepamos fechas o empecemos a tener una idea más clara de las fechas y de los lugares, poder poner en marcha el operativo lo antes posible para hacer que esa liberación se realice de la forma más rápida, efectiva y segura que sea posible. Según lo conversado, ¿cómo se va a llevar la logística? Una vez partan los helicópteros desde Brasil, ¿cuál será el procedimiento a seguir? ¿En qué momento se va a comunicar a Colombia que ya están libres estos hombres? ¿Cuál podría ser este mapa, esta ruta que tienen ustedes definida? Cada liberación es distinta, pero en general, si hablamos de una forma global y de nuevo basado en experiencias anteriores, normalmente se parte, los helicópteros vienen del Brasil, se parte de unos aeropuertos determinados que vienen dados por los lugares donde tenemos que hacer la recogida, que insisto, aún desconocemos, y a partir de ahí se va a buscar esas personas y se regresa a los aeropuertos para entregar esas personas tanto a las autoridades como a los familiares. ¿Cómo han previsto ustedes la posibilidad de que ocurra lo que sucedió en una pasada liberación donde se habló de un punto en el Cauca donde se encontrarían estos secuestrados, fue desmilitarizado y allí, cuando llegó la comisión, no encontraron a ningún secuestrado? ¿Tienen ustedes previsto que pudiera haber un sabotaje por parte de las FARC de similar en esta ocasión? Bueno, yo no hablaría tanto de sabotaje como del hecho de que estos tipos de operaciones, y hablamos por experiencia, no solo en estas liberaciones, sino en otras muchas operaciones que hacemos, tanto de liberación como de recogida de presos, de cuerpos, etc., no solo en Colombia, sino en todo el mundo, son operaciones extremadamente complicadas en las que intervienen muchos actores, en las que hay que tener en cuenta muchísimos factores de tiempos, de logística, de posiciones, incluso de climatología, de gasto de combustible, y en las cuales es muy fácil, y nosotros contamos siempre con ello, que haya toda una serie de imprevistos que hay que resolver a medida que se van presentando. De manera que nosotros, con base a esa experiencia, planificamos lo que pensamos es planificable y dejamos siempre un espacio muy amplio para la toma de decisiones inmediata según los percances que puedan surgir. Que, como digo, pueden ser de todo tipo, puede ser una aeronave estropeada, puede ser una climatología adversa que retrasa las operaciones, y eso necesita decisiones constantes sobre el terreno. Para ello, lo que nosotros organizamos es un buen sistema de comunicación y de toma rápida de decisiones según lo que se nos vaya presentando. Señor delegado Jordi Reyk, lo invito a que nos acompañe a estudiar el comunicado que presentó la organización terrorista hace algunos días desde las montañas de Colombia. Como si fuera un gobernante de un Estado libre y democrático, el grupo criminal de las FARC anunció la derogación de una supuesta ley que autorizaba el secuestro extorsivo como una fuente de financiación de su amenaza terrorista. Bajo el rigor de esa norma criminal, 296 ciudadanos colombianos y cuatro chinos, todos ellos civiles, siguen encadenados al rigor del secuestro cometido por las FARC. El más reciente comunicado del grupo terrorista de las FARC anuncia el fin del secuestro extorsivo en Colombia y dándose las atribuciones de un Estado, los criminales afirmaron que derogarán la llamada Ley 002 expedida por esa guerrilla en marzo de 2000. Ley 002, que impone el pago de un impuesto revolucionario del 10% de su patrimonio a quienes tengan más de un millón de dólares so pena de ser secuestrados. Para ese momento, los cabecillas de las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana sostenían diálogos de paz en la zona de distensión con sede en San Vicente del Caguán. El grupo terrorista consideraba que en ese momento de la historia de Colombia había dos fuerzas, la del Estado y la de la insurgencia, disputándose el poder político en el país suramericano. Hemos sacado la Ley 002 que hemos llamado Ley de Tributación para decirle a los ricos de Colombia que es un porcentaje bastante ínfimo que vengan a conversar con nosotros sobre dinero, sobre impuestos, sobre tributación. Eso precisamente fue para acabar con el secuestro. Vamos a ver qué es mejor, si no pagar o no pagar. La llamada Ley 002 es la que fue anulada por las FARC según su más reciente comunicado. Por cuenta de esa norma del grupo criminal, 300 personas siguen en poder del grupo terrorista según cifras de la Fundación País Libre, que en Colombia estudia y apoya a las víctimas del secuestro. Según la misma fuente, estos 300 secuestros significan el 73% del total de casos atribuidos a las FARC. En total, ese grupo terrorista mantiene a 405 víctimas bajo el rigor de las cadenas del cautiverio. De estos casos, llama la atención el secuestro de tres ciudadanos chinos trabajadores de una empresa petrolera el pasado 8 de junio de 2011 en una zona rural de San Vicente del Caguán y que, según el Ejército de Colombia, sería responsabilidad de las FARC. Las autoridades ofrecen una recompensa de más de 30 mil dólares por información que permite el rescate de los extranjeros en poder del grupo terrorista. En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. A propósito de esta información y de la situación que enfrentan miles de civiles secuestrados en Colombia, nuestro subdirector Jefferson Beltrán entrevistó a Bernat Valero, es el portavoz de la Cancillería de Francia. Pese a que el alto diplomático recibió con esperanza el anuncio hecho por las FARC, también fue escéptico de que el grupo terrorista cumpliera con su palabra de renunciar al secuestro extorsivo. Señor Bernat Valero, bienvenido al programa La Noche. Muchísimas gracias por invitarme. Buenas noches a todos ustedes en Colombia. Señor Bernat Valero, quiero comenzar preguntándole, y más que preguntándole, transmitiéndole algo, de lo cual me hablaba en algún momento una víctima del secuestro en Colombia, un familiar de un secuestrado. Él me decía que, pese a que su familiar llevaba secuestrado más de una década, en algún momento de ese periodo de ese secuestro, ellos se sintieron muy acompañados por el gobierno francés y sintieron que la comunidad internacional era muy crítica frente al secuestro del grupo terrorista de las FARC en Colombia. Desde que liberaron a la colombo-francesa Yves Betancourt, ese familiar me manifestaba que se sentía de alguna forma pues olvidado por la comunidad internacional y específicamente por Francia. Quisiera saber, ¿ustedes en este momento han seguido el tema del secuestro en Colombia o qué ha pasado desde el día en el que fue liberada la colombo-francesa Yves Betancourt y que pues según me hablaba este familiar, Francia pues no había vuelto a tener una posición crítica frente a este flagelo que enfrenta a Colombia? Bueno, en primer lugar en esa situación y después de este comunicado de las FARC, en primer lugar nosotros pensamos en todas las víctimas del terrorismo en el curso de todos esos largos años recientes, pasados, y pensamos también a todos los familiares, todas las familias que han sido afectadas por la pérdida de un ser querido, de un padre, de un hijo. Nuestros primeros pensamientos van a ellos, a las víctimas de la violencia y del terrorismo. Ahora bien, las FARC han hecho este anuncio, tomamos nota, pensamos que eso puede ir en la buena dirección, así lo esperamos, lo deseamos, pero en primer lugar creo que hay que recordar que no es la primera vez que las FARC hacen este tipo de anuncio. Entonces vamos a seguir muy de cerca cómo se implementa esa declaración de intención, porque entre las palabras y después los hechos puede haber una gran diferencia y vamos a vigilar muy de cerca la concretización de esos anuncios. Y finalmente, si me permite usted, una tercera observación, es el rechazo, es lo que espera todo el mundo, es lo que espera la comunidad internacional. Y me imagino, supongo que, por supuesto, los colombianos primeros esperan el cese del terrorismo. ¿Eso significa qué, muy concretamente? Poner fin a los secuestros, poner fin al reclutamiento de lo que llamamos los niños soldados. Un joven, un chaval de 13, 14, 15 años con un uniforme y un fusil, para nosotros, visto desde aquí, es totalmente insoportable. Y por fin, el uso de ciertas armas criminales, como lo son, por ejemplo, las minas antipersonales. Quisiera preguntarle, la mayoría de estos secuestros que hoy, pues, la FARC anuncia, de estas personas que fueron secuestradas y que la FARC anuncia hoy que dejarán libertad, fueron personas que perdieron su libertad por parte de este grupo terrorista hace ya más de 10 años, cerca de 12 años. Muchos de ellos fueron privados de la libertad en el momento en el que el Estado colombiano intentó, por última vez, hacer la paz con este grupo terrorista. Han pasado 10 años desde ese intento fallido de diálogos de paz. Hoy, ¿cómo son vistas las FARC en Europa y específicamente en Francia? Sí, usted tiene razón de recordar todos esos años de violencia, de sufrimiento. Y nosotros lo hemos seguido muy de cerca desde aquí. Somos geográficamente lejos de Colombia, pero muy cerca, muy cerca de su país. Y lo que pasa en Colombia lo seguimos y lo observamos muy de cerca. Yo creo que nadie, todos los que tienen, todos los hombres y mujeres de buena fe y de buena voluntad, en este contexto no deben perder la fe, no deben bajar la guardia, sino tener esa voluntad, esa voluntad política de siempre buscar el acuerdo. Sabemos muy bien que hubo compromisos que nunca fueron respetados. Sabemos muy bien que siguen las tomas de rehenes. Sabemos muy bien, conocemos muy bien las conexiones entre los supuestos combatientes políticos y el mundo criminal. Todo eso lo sabemos muy bien. Pero cuando uno se encuentra en situación de responsabilidad política, hay que nunca cansarse de buscar la solución y de buscar el diálogo. Gracias. Gracias.